Música Gilberto Enrique Valdés Garrido Candidato a diputado por Santo Domingo Oeste Nació en Mano Guayabo un 29 de marzo Siendo sus padres el exdiputado 94-98 de Santo Domingo Oeste Ingeniero Gilberto Valdés Y la señora Esperanza Garrido Durante su juventud se destacó como beisbolista Siendo becado por la Universidad Harding de Arkansas, Estados Unidos Periodo durante el cual aprovechó para completar una carrera universitaria Graduándose en el 2005 como licenciado en Administración de Empresas Convención en Negocios Internacionales En su ejercicio profesional ha adquirido conocimientos y experiencia En las áreas de informática, instalación y operación de call center Investigación de la opinión pública nacional y en el negocio de los seguros Por su sentida sensibilidad social, proveniente de la tradición de una familia con más de 80 años de raíces En Mano Guayabo, ha sido desde muy joven la permanente preocupación de Gilberto El poder contribuir a mejorar las condiciones de vida de los residentes del municipio de Santo Domingo Oeste Saludos ¿Cómo estás hermano? ¿Cómo te sientes? Gilberto Valdez Garrido Ese dicen que soy yo Ahí Vamos Hermano La verdad que nos tocó Así es Y te agradezco que me tengas aquí presente en este prestigioso programa No, gracias a ti por darnos el apoyo y realmente nosotros sentirnos que estamos en confianza Y que estamos con gente querida y comprometida ahora con estos procesos Así es, así es ¿Hacia dónde vamos? Vamos a La Caoba, al municipio de Santo Domingo Oeste Bueno, veo que hay intereses ya en la zona No, definitivamente estamos incursionando en la carrera política Viendo como diputado del municipio Siguiendo los pasos a mi padre Que fue un político de trayectoria allá en el municipio Así es, un hombre que dejó su impronta y que realmente la tenemos ahí todavía Aunque ya él salió de los escenarios visibles Así es, hoy en día está un poquito más involucrado en la parte de la consultoría Pero sigue estando en el mundo de la política Entonces, es un hombre que realmente su sentir en la política Su experiencia, pero sobre todo su conducta en ella es un gran aporte Sí, es una persona sumamente conocedora de lo que es la política dominicana Y me siento dichoso de tener un consultor y un guía detrás de mí Como lo es Gilberto Valerio Sobre todo los valores que Gilberto siempre nos ha aportado Al sector político tan milipendiado Y tan muchas veces, por pocas acciones, mal referenciado Así es, precisamente eso es lo que venimos viendo en nuestra política Que se han ido perdiendo esos valores Que tanto nos incursionan, nos inculcaron nuestros padres Y por eso estamos en esto Porque creemos que todavía nuestro país tiene una salvación Y una solución a este problema Y por eso estamos en esto Sí, en el caso de Gilberto Valdez Vidaurre Hay que diferenciar Aunque estás aspirando también a lo que fue su máxima posición electoral Así es Que fue diputado por el Partido Reformista Y luego fue diputado por el Parlacén Sí, correcto ¿Cuál es la visión que tienes Gilberto ahora mismo tú Ya con una persona joven, pero con esa experiencia Que vas acumulando y esa trayectoria En lo que es la política moderna? Mira Fabio, como joven al fin Ver que en los números y las encuestas El 70% de los jóvenes quieren irse del país Porque no encuentran las oportunidades Pues obviamente cojo eso como un llamado A formar parte de lo que es la política dominicana Y tratar de llevar esas soluciones Y las oportunidades que yo mismo como joven tuve Porque yo tuve la oportunidad de estudiar en una universidad en Estados Unidos Precisamente por el área de deportes O sea que son oportunidades que hoy se han ido perdiendo Y que yo quiero volver a recobrar Para darle una plataforma diferente a nuestros jóvenes Y que el irse de nuestro país sea para una oportunidad de mejorar Y traer esos conocimientos al país Luego de que se gradúen allá en los Estados Unidos O sea que como te digo Estamos en esto de la política Y tenemos una visión de hacer las cosas diferente Pero enfocado en esos jóvenes Que hoy en día no ven esperanza en nuestro país Mira para mí es una satisfacción muy grande El ver que con tu formación personal A nivel familiar y profesional Tú te estés involucrando en la política Nos lleva a nosotros a también crear un compromiso De dar este tipo de oportunidades Y de aupar, de incentivar a que personas con esa condición Sean los que empiecen a dar los pasos políticos Porque siempre nos quejamos como ciudadanos Y criticamos a nuestros representantes Pero también tenemos que saber Que si no le damos la oportunidad Y si no apostamos A que esta nueva generación sea la que logre esas transformaciones Pues vamos a seguir en el mismo tema tradicionalmente Y con los problemas cada día agravándose mucho más Así que yo te felicito Y de verdad te digo que bienvenido al mundo Bienvenido al mundo De la política en República Dominicana Mira Gilberto Tú hablaste de encuestas Realmente Ahora en estos momentos se está hablando de encuestas Con la experiencia que tienes ¿Se puede confiar en las encuestas? Mira Fabio Como todo en la vida Tanto en los negocios Como en los medios personales de cada quien Existe lo bueno y lo malo Si te puedo decir Que se puede confiar en las encuestas Nosotros tenemos una empresa consultora Y de encuestas Se llama La Valgaza Y uno de nuestros valores Es el tema de la honestidad Y la transparencia A la hora de hacer el proceso Hoy en día Existen Empresas encuestadoras Lo cual no tenemos necesidad De elaborarlas Ni de numerarlas Pero que se prestan A que la gente Tenga esa duda Que tú precisamente tienes De que si se puede confiar En las encuestas o no O sea que Hay encuestadoras Que sí podemos confiar en ellas Y podemos Dar fake testimonios Tenemos ejemplos Por ejemplo Valgaza En las elecciones pasadas Hicimos una encuesta De boca de urna Y al primer boletín Ya nosotros sabíamos Cuándo y cuál Iban a ser los resultados De las elecciones O sea que eso te dice Que ciertamente Se puede confiar en ellas Y hay equipos de campo Que están comprometidos Con la honestidad Y la transparencia A la hora de hacer su trabajo ¿Cuáles son los elementos Que se toman en consideración Al momento de hacer Una encuesta? Lo primero que hay que hacer Es elaborar un buen cuestionario Ya eso va muy de la mano Con lo que es el cliente Y que el cliente Quiere tratar de investigar En el ejercicio De la opinión Luego de eso Hacer un buen muestreo Es ahí donde fallan Muchas de las encuestadoras Hoy en día Y donde muchas personas En la población Creen que por hacer una encuesta En un sitio específico Ya es una encuesta confiable Ahí se crea lo que es el sesgo De la población Porque solamente Estamos dando la oportunidad A un grupo de personas Que contesten Una pregunta específica Pero el tema de la muestra Es sumamente importante Nosotros O la metodología Que utilizamos Es aleatoria Donde vamos al campo Entrevistamos una casa Luego dominamos Cinco casas hacia adelante Y entrevistamos a esa persona Tomando en cuenta siempre El criterio Y la heterogeneidad De la encuesta Del tema del sexo El grupo de edad El grupo social También a nivel de ingreso O sea que todos Son estos parámetros Que se toman en consideración A la hora de hacer La encuesta Tú siempre No sé si has escuchado Personas ya adultas De más de 60 años Que han dicho A mí nunca me han encuestado Sí Eso es Eso lo oigo yo A diario Y la respuesta Que le tengo A esa persona Siempre Que en una población Bueno nosotros Tenemos una población De más o menos 10 millones de habitantes De los cuales Tenemos unos 7.5 De esos 7.5 Con el hecho De nosotros Encuestar a mil personas Nosotros tenemos El resultado De lo que pudiera ser De esa cantidad De personas De esa población Del universo O sea que la probabilidad De que no lo encuesten A él Todavía sigue siendo Valta Eso es Son bastante Son reducidas Ah pero que interesante Mira Y ahora una de las cosas Que se dice En estos tiempos Que se habla De las encuestas Y de la guerra de encuestas Sobre todo En la fase ya De este proceso De primaria En la que estamos yendo Es Que todo depende De quien pague La encuesta Si así es Hay como te mencionaba Anteriormente Hay un grupo De empresas Encuestadoras Que se han dado A la tarea De elaborar O emitir resultados Favorables A nombre de quien Contrata la encuesta Por eso volvemos A tocar el tema De la confiabilidad De las encuestas Como tal Y por eso Uno de nuestros Norte Es siempre ser Neutral A la hora De quien es Nuestro cliente En Valgaza Independientemente De quien nos contrate La honestidad Y integridad De nuestra información Eso nunca va a cambiar La data Que se recoge Dentro de la muestra Es confiable Donde uno entiende Que se puede hacer La parte del cambio Es en la opinión Pero la data El levantamiento Yo creo En el levantamiento Para mi Que el dato De una encuesta Donde se Trata entonces De ayudar O sea Favorecer O por el contrario De favorecer A una candidatura Es en el momento Ya De cuando se Expresa O se quiere decir Los que expresan Esa data Si Y una de nuestras Nuestro proceso También de encuesta Como tal Nosotros lo utilizamos A través de equipos digitales O sea Nuestro equipo de campo Hace las encuestas Con equipos digitales Que no solamente Ellos Captan la información Pero esa Entrevista Como tal Está siendo también Grabada O sea Que nosotros También A nuestros clientes Les facilitamos La información De si quieren Constatar La realidad Y la veracidad De la información Que se está recolectando O sea Que si Ahí Se elimina Un poquito Lo que es La posibilidad De uno Tergiversar Los resultados De una encuesta La información Que se está captando Ahora Con la nueva ley Electoral Está la obligación De parte de la junta Central Electoral De las encuestadoras Registrarse Y además Tienen unos controles Para poder emitir Su opinión Así es En la actualidad Hay un total De unas 35 Encuestadoras Registradas Oficialmente A la junta Que están Hábiles Para realizar Sondeos Y si Al momento De uno publicar Como encuestador Algunos resultados Debe informar Y publicar También De donde Vinieron los recursos O quien contrató La encuesta A ser realizada Realmente Nosotros apostamos A que Esta Esta condición Pueda ayudar A darle Credibilidad A las firmas Encuestadoras Que alguna vez Se apuestan Al cliente Pero yo creo Que tienen que apostar Siempre es A su firma Porque Los clientes Principalmente Los políticos Ya En estos procesos Van a ir Siendo cambiantes Si Así es Ciertamente Hay muchas Encuestadoras Que hoy en día Lo que hacen Es que se deben A un cliente Y como no tienen Que publicar Pues obviamente Hacen lo que entiendan Para favorecer A ese contratante Porque ustedes También aparte De esto De la parte Política También hacen Encuestas A empresas Privadas Eso es correcto Nosotros también No solamente Estamos limitados A la parte Política Como todo el mundo sabe La política Es cada cuatro años Entonces no podemos Hay que darle comida A la familia Y no podemos esperar Que lleguen los procesos Políticos Para estar en la calle Haciendo información Trabajamos también Con empresas privadas En los diferentes Sectores Comerciales Haciendo Focus Group Así es Sí Dentro de las encuestas Hay dos tipos De investigaciones Las que hacemos Tanto la cualitativa Que es la Como tú bien mencionas Los focus grupos Los grupos focales Donde se hacen también Entrevistas a profundidad Ya son como un grupo Un poquito más segmentado Donde uno trata De conseguir información Desde qué piensa Una población específica Con conversaciones Y ya está la parte Cuantitativa Que son las encuestas De opiniones Ya en el terreno Que salen Los encuestadores A encuestar Casa por casa La era digital Aparte del aporte En la tecnología Que les da a ustedes ¿Qué tanto ¿Qué tanto puede ayudar A fortalecer El uso De las encuestas? Mira Estados Unidos Es un buen ejemplo En Estados Unidos No existen Lo que son Las encuestas En campo Las encuestas En Estados Unidos Se hacen Vía telefónico Y son totalmente Confiables Nosotros A pesar de que Hemos evolucionado En la parte tecnológica Y que tenemos Hoy en día Herramientas Que nos permiten La facilidad De uno poder Captar información Todavía no hemos podido Llegar al nivel De confianza Y de confiabilidad De por ejemplo Utilizar metodologías Como son las telefónicas No obstante Se utilizan Y dan Dan cierta información Pero volvemos A lo mismo Que te mencionaba Antiguamente De que existe Cuando uno lo hace Por esas vías Electrónicas Existe un sesgo Porque no todo el mundo Tiene la posibilidad Por ejemplo De tener un teléfono residencial O tener un teléfono celular O sea que Al momento que uno Hace una encuesta Telefónica Pues está dejando fuera A todo aquel Que no tiene teléfono celular Residencial en su casa Viendo En estos momentos Que vamos Hacia un proceso Un tanto complejo Por la diversidad De candidaturas En cuanto a que Estamos hablando De cuatro mil Trescientos y pico De De posiciones De posiciones elegibles En el caso Cuando se van a evaluar En las encuestas ¿Tienen que ampliar Ustedes La data En cuanto a la muestra O con las mismas muestras Pueden Cubrir El cien por ciento Del escenario? Sí, eso va a depender Obviamente De que el cliente Quiere medir Y donde son Las candidaturas Que tienen interés Si ya sean municipales Si sean provinciales Pero en el caso De donde hay Un gran número De candidatos Con una muestra Específica O sea ya Ciertamente Hay que ampliar La muestra Para no poder tener Resultado de todo Porque por ejemplo En una provincia Donde exista Un municipio Que tenga un distrito Municipal Tú vas a tener Un alcalde Pero vas a tener También un director De distrito Por ende La muestra Tiene que ser Un poquito mayor Y hacer una submuestra Para poder tomar Las opiniones De ese distrito municipal Y poder medir A los candidatos En ese sentido O sea que si Hay que ampliar La muestra Y eso va a depender De la magnitud De alcance Que quiera el cliente Tener en una investigación Bueno Vamos a apostar A que Realmente Estas herramientas Que son las encuestas A pesar De lo que se diga De ellas También han ido Marcando Siendo referentes Puntuales Así es Y yo te hago Un reto Hoy aquí En tu programa Consigue Algunos empresarios Que estén interesados En saber Alguna información Específica En la parte electoral Que nosotros Vamos a hacer La muestra Y si No salen los resultados Como nosotros Los estipulamos Nosotros vamos A reembolsar El dinero O sea que ya Tú sabes Tienes ese reto Ahí Para comenzar A hacer tu diligencia Que nosotros Vamos a A dar a entender Y a mostrarle A la población De que nuestras encuestas Son confiables Y que si podemos Confiar en ellas Tú sabes que Hay unos números Que se han puesto De moda En estas primarias Tanto en las abiertas Como en las cerradas Que es 70-30 Todo el mundo Quiere 70-30 Lo chistoso de todo Es que tanto Ambos partidos Mayoritarios El 70-30 Como que está de moda Como coincidencia Como sucede Pero realmente Algunas veces Uno duda De quién es Los verdes Al regreso Este municipio ¿Qué población tiene? La población Ronda en unos 350.000 A 400.000 Habitantes Vamos 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 Acompáñanos Donde quiera que estés Vamos Queremos ser parte de ti Contacto Aquí estamos en nuestro municipio Santo Domingo Oeste Como tú podrás ver Un poco Un tanto abandonado Las autoridades Se han Han hecho caso omiso A lo que es la entrada Estamos entrando por una de las vías principales Aquí Al municipio Como tal Tú puedes ver Como las condiciones De las aceras La basura Tú me preguntarás Bueno Pero tú vas a ser Diputado No alcalde Pero dentro de mis Responsabilidades O dentro de mis Ideas Es poder ser Ese enlace O ese vocero De todos aquellos Que no tienen voz Hoy en día Y las instituciones Que no tienen Ni oído Ni ojos O sea que No porque vaya al Congreso Yo que esté aspirando A crear leyes Me voy a hacer De caso omiso A las competencias De lo que tiene que ver La alcaldía Vamos a hacer Un trabajo De auditoría Un trabajo De estar encima De que las cosas Se cumplan Recuerda Que una de las Funciones principales De un legislador Es la de fiscalizar Entonces La fiscalización Se ejerce De esa manera Y hoy en día Aquí incluso En el municipio De Santo Domingo Oeste De seis diputados Que hay actualmente Pasó a ser siete Por el crecimiento Poblacional Entonces una de las cosas Que hay Que tengo Dentro de mi programa De trabajo Es asegurarme De que el presupuesto Que está destinado A ir a los ayuntamientos Pues llegue como tal Desde el 10% Del Producto Interno Bruto Porque ahora mismo No llega Y si ya tenemos Más población Y llega menos dinero Pues no hay forma De satisfacer Todas las necesidades De nuestros municipios O sea que eso es Uno de los planes De los tantos planes De trabajo Que tengo Para el municipio De asegurarme Que esos fondos Lleguen De manera Completa Este municipio Que población Tiene La población Ronda en unos 350 mil A 400 mil Habitantes De los cuales 269 mil Son votantes Y una cosa Está dividida En circuncripciones O es una sola circuncripción Una sola circuncripción Municipio de Santo Domingo Oeste Uno de los siete municipios Que tiene la provincia De Santo Domingo Mira Y tiene características Diversas O sea yo diría Que es El municipio Más pobre En cuanto al sentido Económico Pero sin embargo Es un municipio Creador de riqueza Porque posee Muchas industrias Eso así Es un poquito Contrario Donde Como tú bien dije Un municipio pobre Pero es el municipio Más industrializado Sorprendentemente Tenemos más de 170 empresas Instaladas aquí En el municipio Y es uno de los municipios Que tiene también La mayor tasa De desempleo Por eso Voy también En el Congreso A tratar de incentivar Y a fomentar Con esas empresas Hay que sentarse En una mesa redonda Donde podamos crear Pasantías Hoy en día Los jóvenes Tienen la La mala suerte De que Van a buscar un trabajo O un empleo Y no encuentran el empleo Porque no tienen La experiencia necesaria Entonces Cómo cortamos Esa brecha Que hay De que no tienen Tenemos tantos jóvenes Que no tienen empleo Y tenemos tantas empresas Por eso hay que Tratar de incentivar Trabajando también De la mano Con el Estado Para que estas empresas Puedan tener El tema de pasantías Sociales Y puedan estos jóvenes Tener esas experiencias Que tanto son necesarias Para el mundo laboral Y ver también Cuáles son Los requerimientos De esas empresas Para saber Cómo capacitar A este joven Que en el mañana Va a ser el futuro empleado Así es Así es Que es algo Que debe de ir de la mano Eso es correcto Y eso Y también tocando El tema De lo que es El municipio de Santo Domingo Este Como municipio deportista Tenemos grandes figuras Como Pedro Martínez Ramón Martínez Juan Guzmán Personas que han salido De aquí Sin embargo Las instalaciones deportivas También son bastante deficientes Ya más adelante Vamos a poder ver Un play En uno de los sectores Uno de los varios Más pobres De aquí Del municipio Que te podrás dar cuenta Cómo ha habido Transformaciones Porque ha habido La voluntad De querer Que las cosas Se hagan bien Y que las condiciones De las instalaciones Donde nuestros jóvenes Hacen esparcimiento Estén en condiciones aptas Vamos a doblar Aquí vamos ¿Cómo se llama Esta zona? Esto es Lo Coquito En la Caoba Aquí vamos a llegar A lo que es Nuestra Comisina Política Que está siendo Condicionada En estos momentos Para tener un centro De acopio Donde podamos recibir Las necesidades Escuchar a nuestros municipios Porque al final del día Estando yo En la área De la investigación Todos los planes De trabajo Que tenemos Y nuestro programa De legislativo Está basado En opiniones Y en informaciones Que ya he ido recabando En todo el municipio O sea que no es Haciendo leyes Por querer hacer Sino porque son Necesidades Que se han ido Determinando Aquí vemos Que en la derecha Están los residenciales Que son de las caobas O sea que incluso Aquí tenemos Lo que era la biblioteca Donde No hay que no lo vemos Con la mata Pero ahí está El ayuntamiento En el municipio Pero eso fue un residencial Creado por los gobiernos Del doctor Joaquín Malaguero Eso es correcto Fueron un cliente Que fueron trasladadas Desde la orilla Del río Osama Esos fueron Sus primeros Desalojados Y que se trajeron Aquí a las caobas A un proyecto residencial Sin embargo Fue la primera Mala experiencia De como la gente Retornó A su barrio anterior Y a la condición De vivir En la orilla Del río Osama Así es Dentro de los proyectos También tenemos El tema De las viviendas Económicas Más adelante También vamos a ver En acto nuevo Donde las empresas Constructoras Privadas Aprovechando la ley De fideicomiso Han hecho viviendas Pero que las viviendas Fabio Económicas Hoy en día Son de 2.4 A 3.5 Millones de pesos Y tú dirás Bueno Esas son las que tienen El incentivo fiscal Eso es correcto Pero que no son Realmente económicas O sea No satisfacen La sed Y la necesidad De vivienda De nuestro local Hasta aquí A mano izquierda Estamos en pintura Si no Estamos adecuando Asegurándonos Que esté apto Para recibir A nuestros municipios Ok Pues bien Te comentaba Que no son viviendas Que van a satisfacer El déficit habitacional Porque para una pareja De esposos jóvenes Poder tener La facilidad De pagar un préstamo De 2.5 millones de pesos Tienen que estar ganando Por encima De los 40 mil pesos Y no es el caso De nuestros municipios Ni de nuestras personas El nivel salarial Todavía no No lo permite No lo permite Entonces Hay que Hay que Adaptar medidas Y modelos De países hermanos Como en Ecuador Que han hecho viviendas De sumo O sea De bajo recurso De algunos 500 mil pesos Esos son viviendas Realmente económicas Para nuestros pobres Y nuestros más necesitados En principio No y también Que muchas de esas viviendas No tienen En su característica No tienen La dimensión adecuada Para el desarrollo en sí De esa propia familia O sea Que esa familia Si crece Tiene por obligación Que adquirir Otra vivienda Así es Porque son espacios Muy pequeños Que hasta un juego De mueble simple Ya le ocupa Todo el espacio Así es Y si eso es Tomando en cuenta Que el precio De la vivienda Es de 2.5 Imagínate Tú poder seguir Calando hacia arriba Al final fue un negocio Para el área de construcción Mira lo que hablábamos Fabio De la deficiencia En las instalaciones Deportivas del municipio Aquí vemos Como la grama Está alta Las paredes Están un poco Un tanto deterioradas Y yo te garantizo a ti Que en este play Aquí de la caoba Son muchos Los jóvenes Que vienen A hacer deporte Y a tratar De tener la mente En otra cosa Que no sea pensar En delincuencia Y demás Por eso Uno de los planes También que tenemos Del proyecto de ley Es crear un incentivo Donde las empresas Del municipio Puedan aportar Al mantenimiento De estas instalaciones Deportivas Hoy en día No tenemos cancha De basquetbol Son pocas Las que tenemos Y las que tenemos Están en condiciones Como esta Que podemos ver Aquí a la derecha De este play de béisbol ¿Tienen cancha De fútbol En la zona? No El fútbol que se practica Que lo practican También en las áreas De aquí de los play Que obviamente Crea también situaciones Porque la grama Se va deteriorando Un poquito Y el play De ser de pelota Pasa a ser otra cosa Bueno en el caso tuyo Me imagino que cuando Miras ese play Lo que te llega Es el recuerdo De toda tu formación De béisbol Así es Béisbolística Tú eras cancha Sí Yo como te mencionaba Anteriormente En el principio De la entrevista Tuve la oportunidad De jugar pelota En la liga Enrique Cruz Y de formarme Como un pelotero No te voy a decir Que a nivel profesional Porque si hubiese sido Profesional Quizá no tuviera Muy bien de entrevista En el día de hoy Pero lo suficientemente Bueno Para poder Obtener una beca Universitaria E irme a Estados Unidos A hacer mi universidad Porque algo que yo le digo A los jóvenes Es que en la pelota O en los deportes El éxito no solamente Está en firmar un contrato Y ser millonario Y recibir mucho dinero Eso es por eso Sino que también Como fue el caso mío Recibir una educación Y poder Esos conocimientos Traerlo a nuestro país Y aportar Al desarrollo De nuestro país Un gran aporte En el caso tuyo Primero Te dio la oportunidad De estudiar Fuera del país De formarte Pero también Te motivó A seguir haciendo Y desarrollando El deporte Así es Y tú como dijiste Yo cada vez que llego A algún play del municipio Y veo las condiciones En las que se encuentran Pues me da Me da angustia De poder querer hacer Más de lo que Ahora mismo puedo Pero por eso Por eso estoy en el tema De la política Fabio Porque me interesa Desarrollar Y que existan Las oportunidades Que yo tuve Para las demás personas Que puedan irse Y tener becas universitarias Y prepararse O sea No podemos limitar Y quitarle el sueño A una persona De uno de nuestros barrios De querer ser Una persona Prominente Y con éxito En la vida Sí, muchas veces Nosotros criticamos La juventud Sobre todo La juventud De los barrios Pero es como todo Se destaca Lo malo En la mayoría Es lo contrario Son muchachos Con sacrificio Que con el esfuerzo Infrahumano Tratan de salir Hacia adelante Porque nada más Hay que ver El sacrificio De llegar a las universidades Trasladándose Desde estos centros Al centro de la ciudad Buscando la oportunidad Sí, y eso también Es parte de lo que buscamos Es darle la oportunidad A los jóvenes Porque no tenemos Un campus aquí Por ejemplo De la UAS Lo tenemos En el centro de la ciudad Abajo En Malecón Entonces tenemos que brindarle A nuestros jóvenes La oportunidad De ellos poder llegar Imagínate también El sacrificio Que tienen que hacer Para costear su universidad A pesar de que Es una universidad pública Pero también El tener que costear Sus transportes O sea que Tenemos que brindarle A los jóvenes Las facilidades De que ellos puedan Prepararse Y educarse De una manera digna Todos tenemos El derecho De prepararnos Bueno Vamos a seguir Aquí Mirando estas instalaciones Y viendo Cómo va el municipio De Santo Domingo Oeste Así es Mira por ejemplo Fabio aquí Como podemos ver A nuestra derecha Este rollito Lleno de plástico Y basura Que son creadores De enfermedades De dengue Hoy en día Tenemos un brote De dengue Tuvimos aquí En el municipio Un brote de malaria También Que son apasionados Por deficiencias De nuestras autoridades Municipales El gobierno Municipal Nuestro Es el ayuntamiento Sin embargo Está de espalda Las necesidades Del municipio Si Falta todavía Mucha cultura De servicio Y de Corresponsabilidad En lo que son Las alcaldías Y los gerentes O sea Los regentes De ellas Vemos mucha gente Que aspira alcalde Pero simplemente Para ocupar un puesto Al final No hay una respuesta A esa ciudadanía Y también La ciudadanía Nosotros somos Un país Muy presidencialista Y todo lo enfocamos En base a los presidentes Sin embargo Los gobiernos municipales Esas alcaldías Son los responsables De la seguridad La salud Y de la oportunidad Satisfacer las necesidades De sus habitantes Son los gobiernos Que están encargados Y responsables De llevar soluciones A los problemas Que todos aquí Los municipios viven Yo felicito Lo que Lo que ha ido haciendo La liga Municipal Dominicana En cuanto a lo que es El adiestramiento O sea La enseñanza Que La preparación Que le ha ido dando A los alcaldes En las últimas gestiones Porque De esa manera Yo creo que también Se va a poder ir exigiendo Ahora si lo que necesitamos Es un congreso Más exigente En cuanto a lo que es La labor del alcaldes Así es Uno de nuestros planes También es llevar Que las juntas de vecinos Y los comunitarios Puedan tener Y puedan ejercer Pueden hacer Esa fiscalización De lo que son Los proyectos Que se llevan a cabo En el ayuntamiento Y puedan fiscalizar Como entes Participantes En lo que es El municipio como tal Que tenga El ayuntamiento Que rendirle cuenta El presupuesto Por ejemplo Participativo Uno no sabe Aquí en el municipio Santo Domingo Oeste Para que se utiliza Una de las obras Entonces tenemos Que esforzar De que existan Esos mecanismos De auditoría Y de fiscalización A lo que son Las funciones Del alcalde Del municipio Para evitar Ese maridaje Que se puede crear En un momento determinado Entre los representantes Y la propia alcaldía Así es Hoy en día No se conocen Se desconoce Hay un grado De complicidad Ahí Eso es correcto Y eso hay que eliminarlo Por lo menos Tratar Buscar mecanismos Que lo eliminen O lo limiten Así es Y realmente Eso es Con la fiscalización Y con la oportunidad De que la gente Tenga acceso A la información Sí Por eso Hoy en día Se hace sumamente importante Que los votantes No solo del municipio Sino a nivel nacional Tomen una decisión Consciente Y evalúen Hagan El chequeo De Como dicen en Estados Unidos El background check De las personas De los candidatos Que están aspirando A posiciones Para que vean Si realmente son personas Con la capacidad De llevar los destinos De nuestro país En los diferentes Estamentos Del estado Tanto a nivel Nacional Como a nivel provincial Municipal Y de distritos municipales Y la propia ciudadanía Tiene que involucrarse Y empezar a aplicar Esa conciencia De la exigencia Porque uno no puede exigirle Al político Cuando está en el cargo Sin embargo A la hora de elegirlo O entonces uno no puede ser Tan irresponsable O medio irresponsable ¿Verdad? De no saber A quien esté eligiendo Y pasarse entonces Cuatro años Diciendo que Qué mal la estamos pasando Sí Y tuvo la oportunidad La queja Así es Con la queja Nadie soluciona nada No, si no vamos a llegar Ni a ningún lado Esta es la oportunidad Esta es la oportunidad De uno entonces Saber decir Decir Qué es lo que quiere Y para qué quiere Que alguien oculte Una posición Sí Yo estoy aquí En el sector de Bayona Un sector sumamente poblado Muchos votantes aquí En Damos un saludo A nuestra amiga Hermana Filomena Coordinadora estrella Aquí del área De Bayona Pero vemos que Los jóvenes saliendo Bien copado el tráfico Sí Digo Son zonas accidentadas En sí Porque también Esa es una característica De la zona De Santo Domingo Sí Que también Como no hay regulación A la hora De crear estructuras Se escogen las aceras La gente tiene que Entonces caminar En la calle Trae Trae inseguridad Por todos los lados En favor de la alcaldía Tenemos también Que decir eso Es difícil Tú ser alcalde De una zona Que no fue construida Bajo los lineamientos De un urbanismo Sino Que se ha ido Desarrollando Por sí misma Y cada quien Ocupando un espacio Pero tenemos que En algún momento Tener un punto De parte No hay que partir De algún lado Entonces ya Esto es lo que tenemos Esto fue lo que se encontró Pues vamos a ver Cuáles son las soluciones Posibles Que puedan Llevar al traste A mejorar Esta situación Mira y hacia donde Vamos ahora Vamos a llegar ahora A Palabé Para que veamos Una de las instalaciones Deportivas Que te mencionaba Que estaban En un estado Sumamente Deteriorado Que poco a poco Con la ayuda Del empresariado Como te mencionaba Nosotros tenemos Que acudir A todos Todos los que puedan Ayudar A que dentro Del municipio Que el municipio Se desarrolle Sí Hay que comprometerlo O sea Que Es una Una obligación Tanto para Las mismas industrias Que están en la zona Porque eso al final Les beneficia a ellos La calidad del empleado La calidad del ciudadano Que es Con quien ellos Van a tener Una interacción Y una cosa Gilberto Los estudios Medioambientales ¿Qué tipo de empresas Predominan aquí En Santo Domingo Este? Aquí no No existe Tal Ente Por así decir Que Que sea Responsable De hacer Estos estudios Y de asegurarse De que Tenemos las condiciones Por ejemplo Para hacer Edificaciones En sitios Donde Quizás no hay Un análisis De la tierra Un análisis De suelo El mismo tema De la contaminación También De ruido O sea Que Todo 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 es muy A lo loco Por así decir No existe Una Un organismo Pero Una Institución Que uno Puede decir Bueno Esos personajes Están encargados Del tema Del medioambiente Y están velando Porque el desarrollo O sea Tomando en cuenta Las características Que tienen que tomarse En cuenta Para A nivel De medioambiente Es un punto A considerar Porque realmente Nosotros sabemos Que Muchas En muchas ocasiones Los habitantes De la zona Lo que son Es Afectados Ellos por su necesidad Económica Y la característica Del Del ambiente Pues Han tenido que ocupar Estos suelos Pero también Están corriendo Un alto riesgo Así es Porque Y es una Responsabilidad Compartida Como tú bien dices Hay un riesgo Que pone En No hay No existe La seguridad De Que se han tomado Las precauciones Necesarias Para Para el desarrollo Al regreso Vamos A que los valores Se han ido perdiendo Y hoy en día La gente va a servirse El Estado Y no va a servirle A la gente Vamos 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 Acompáñanos Donde quiera que estés Vamos Queremos ser parte de ti Contacto Vamos Vamos Ya vamos a llegar prontamente a Mano Guayabo, mi zona natal. Son zonas conocidas de parte nuestra. ¿Sabes que mi familia tiene una trayectoria en el municipio de 80 años? Mi tatarabuelo fue senador, vivió aquí también en el municipio de muchos años, tuvimos fundaciones. O sea que tenemos una atadura en el municipio. Hoy en día se ven mucho los candidatos que van a aspirar por posiciones en municipios donde ni siquiera tienen ninguna atadura, ni que nacieron allá ni que vivieron allá. O sea son fantasmas, pero en el caso mío tengo una atadura al municipio que aquí nací. Y para aquellos que puedan en un momento determinado pensar de dónde vienes o por qué aspirar a diputado en este Santo Domingo Oeste. Aquí en el área, en la zona de expansión, es donde quizás más terrenos quedan todavía del Estado. Y es donde queremos poder incentivar el que se hagan las viviendas realmente económicas para la masa pobre. Para esas llamadas escasas que pagan hoy en día un alquiler pudiendo ese dinero ir destinado a pagar una propiedad privada, su casa, su hogar. Algo que también todos los ciudadanos tenemos derecho a tener. ¿Y quién tiene estos terrenos? ¿Sea? Sea. Ok. Pero habría que ver si no son de los terrenos que se han ido... Que ya tienen dueños. Separando. Sí. La verdad que en nuestro país, en eso lo único que ha cambiado es de nombre. Así es. Pero al final, todo el que ha tenido la oportunidad de agarrar sus pedazos. Sí, aquí en el municipio se ve, es una práctica bastante común el tema de cogerse el terreno. Tú ves personas y familias que... Las invasiones. Las invasiones de terreno y no hay forma de uno poder recuperar eso, sino con un pleito y con la agresión y la violencia. Pero fomentado muchas veces por autoridades. Así es. Pero como tú podrás ver y como tú podrás notar, espacio hay. Lo que tiene que haber es la voluntad y que exista esa comunicación y ese desarrollo con el Estado, las empresas privadas. A nivel de incentivos fiscales, o sea, que pueda, pero que ciertamente sean accesibles para la masa pobre. Sí, eso es lo que realmente hay que hacer. Una agenda bien definida, imposible. Así es. Imposible. Tampoco ponerse a buscar presupuestos muy elevados. Que al final son los que incentivan y motivan la corrupción. Porque muchas veces para eso es que se presentan esos grandes presupuestos. Una de las palabras, las frases que yo tomo de mi líder Eduardo La Estrella es que tiene que existir la voluntad política de hacer las cosas. Y eso es lo que está faltando hoy en día en la política dominicana. Bueno, ese es un gran ejemplo de lo que puede servir. Y que lamentablemente hoy la propia población no lo evalúa a la hora de tomar una decisión electoral. Y a uno le da pena porque es un hombre con el ejemplo, como uno dice, el ejemplo vivo de lo que fue ir a la administración pública simplemente a servir. Así es. De los pocos referentes. No, y el secretario de Obras Públicas que era capaz de devolver dinero por una obra que no, eso son cosas que hoy en día no se ven. Y volvemos a que los valores se han ido perdiendo y hoy en día la gente va a servirse al Estado y no a servirle a la gente. Yo diría que los valores siguen siendo los mismos. Los que hemos transformado todos somos nosotros. Porque cuando uno los pone de referencia pues saben el chiste. Sí, correcto. Lo que pasa es que hay momentos que consideramos que no nos conviene ver esos valores. Ese día lo dejamos en la casa. No, porque la ley es ley hasta que nos toca a nosotros cumplirla. Así es. Así no, así no debe ser. Mira, Alberto, de verdad que ese ánimo tuyo de invertir este esfuerzo. Y después de haber tenido la condición de tener referencias diferentes, como es el de vivir en el exterior y la otra condición. Y hoy decir, voy a dar una, me voy a dar la oportunidad de dar un paso hacia adelante, de comprometerme. Es algo que te ratifico mi respeto y te ratifico mi apoyo en sentido general. No, se te agradece y como tú bien dices, es un sacrificio que uno hace. Yo, fueron muchos los años, en las elecciones pasadas también, tenía el interés y esa necesidad de ocupar un cargo donde pudiera yo ayudar a que las personas y las familias se desarrollen. Y conversé mucho con mi familia, con mi esposa, que era un poquito renuente a que, como toda mujer, a que uno incursione en esto de la política. Y mi padre como tal, porque mi padre como fue al Estado y fue representante popular para hacer las cosas bien hechas. Hoy en día esas cosas no se ven y a quien quiere hacer las cosas bien hechas, pues le tronchan el camino. Pero yo soy padre ya, tengo un niño de 6 años y uno de camino, entonces veo las situaciones en que vivimos y veo las circunstancias como se van dando en nuestro país. Y no puedo, Fabio, de verdad quedarme con los brazos cruzados, sentado en mi casa, esperando que exista el cambio que tanto queremos yo desde la comunidad de mi hogar. Entonces, por eso estamos aquí en la calle, echando el pleito, caminando el municipio de arriba abajo, escuchando cuáles son las necesidades y llevando ese mensaje de concientización de que en esta oportunidad tenemos de hacer algo mejor por nuestro país y en las elecciones venideras. Llevar a los diferentes cargos, personas que estén comprometidas con que nuestro país cambie. Sí, ahí te veo con dominicanos por el cambio, realmente una buena plataforma política, sobre todo por el referente moral que tiene don Eduardo Estrella y que tiene su partido. Aunque ya lo que hay que buscar es la motivación del apoyo popular, o sea, de que la gente sepa que tiene por quién votar y a quién elegir con esa misma condición. Sí, Eduardo Estrella de verdad que ha sido también un tremendo guía político para mi persona. Yo de hecho pasé del partido reformista, al igual que él, a dominicanos por el cambio. En su momento me dijo, si tú quieres seguir haciendo política, tienes que hacerlo de la mano de una persona seria. Y fue cuando me llegó donde el ingeniero Eduardo Estrella y ya estamos ahí echando el pleito con él. Porque todos los partidos comienzan chiquitos, comienzan pequeños. Es que no hay partido grande ni chiquito. Lo que lo hace grande o chiquito son la cantidad de votos. Y para tú, obtener los votos lo que tiene que tener es un buen candidato. Así es. Tres propuestas claras. Nosotros, algo de lo que estamos predicando ahora y salimos en la calle es creando boletas políticos ciudadanas. Y tratamos de identificar personas de las diferentes comunidades que tengan un liderazgo, pero que no tengan esa plataforma política donde llevarlo a cabo. Y le abrimos la puerta del partido para que éstas puedan llevar esos sueños a su realidad y servir a su comunidad. Porque los comunitarios son personas que también les duele su sector y van a ir a trabajar en pro del mismo. Sí. Realmente nosotros siempre hemos dicho que los dominicanos somos gente que nos comprometemos y solidarios. Y la historia así lo ha demostrado. Los malos son menos. Sí. Pero muchas veces se destacan más. Sí. Que los buenos hay que salir a buscarlos. Sí. Porque como mencionábamos, es más fácil estar tranquilo dejando que las cosas pasen, pero no. Tenemos que salir a buscar esas personas buenas. De hecho, ayer conversaba yo con un amigo, me decía que está ya determinado a nivel mundial que existe un 20% de genios en el mundo, o sea, en cada uno de los países. Pero que es donde están esos genios, hay que salir a buscarlos para que esas personas que desarrollen ayuden el compromiso social de crecimiento del país. Tenemos que apostar nosotros a hacer eso, ese nuevo esfuerzo. Y ya los que vamos pasaditos de la edad, saber que tenemos que ir dando el espacio y la oportunidad a ustedes que tienen esa motivación y que realmente las energías son diferentes. Sobre todo que están actualizados. Sí. Sí, como vaya generacionalmente pasando por etapas y hay cosas nuevas que vienen saliendo. Pero no es que los que estén pasaditos no son útiles, son útiles porque son los que traen esa experiencia y esos conocimientos que nos ayudan a nosotros a enderezarnos y a caminar por el sendero. ¿Correcto? Yo no sé, pero ya la política partidaria se transformó de manera tal que yo apuesto es a una nueva generación. Y me da mucha pena ver nuevos talentos, nuevos jóvenes con buena formación apostando a hacer y a repetir la misma conducta política, desfasada y rechazada por la sociedad. Sí, sí, somos nosotros los llamados. De hecho, el padrón está compuesto en esta elección por casi un 60% de jóvenes. O sea que somos nosotros los que estamos llamados a llevar ese cambio y ese mensaje esperanzador a las diferentes comunidades. Vamos, como te mencionaba Fabio, camino a la zona de expansión. Esta es quizá la zona más pobre y menos desarrollada del municipio de Santo Domingo Oeste. Y tiene la facilidad de que tiene la circunvalación, o sea que tiene fácil acceso. Sin embargo, no a las autoridades le han hecho caso omiso al desarrollo de la misma. Estamos en un ambiente rural. Así es. Son bateis. Sí. Y mira aquí la circunvalación. Eso es correcto. Por eso te digo, se tiene la facilidad y el acceso de que es una zona que se puede desarrollar. Perfecto. Aquí en Palabé yo, cuando comencé mi recorrido por el municipio, vine y conocí a un grupo de jóvenes que me abrieron el apetito y me dieron esa energía que tengo y que siempre uno necesita para poder seguir en lo que es el servicio público. El disto, esto fue el proyecto de reubicación para las industrias que se hizo. Es totalmente abandonado. Totalmente abandonado. Esos son de los temas que realmente esta comunidad tiene que empezar a exigir. Eso es correcto. Porque es lo que desconjecciona la parte ya urbana. Pero que no tienen como llevar su voz a los diferentes medios. Pero por eso queremos llegar al Congreso de la República. Porque aparte de legislar y fiscalizar y representar, nosotros queremos ser esa voz. Esa voz de llevar ese mensaje y de que aquí estamos nosotros y estamos en necesidad. No es posible que las oportunidades no lleguen aquí a Palabé. Me dice que hay seis diputados ahora mismo en la zona. Sí. En el municipio. Y yo me imagino esos diputados, ¿cuántos proyectos de ley sometidos y aprobados pueden hoy enseñarle a esta comunidad para volver a buscar el voto? Yo te pudiera decir que quizás ninguno. Y son personas que han estado más de un periodo en el cargo congresual. O sea que hoy tenemos diputados que van a optar por su cuarto periodo. Y como tú bien dices, se le pregunta cuál es su jurídiculo, cuál es su carta de representación. Y no hay muchos proyectos de ley que puedan decir que fueron en favor del municipio de Santo Domingo. La nueva modificación a la Constitución, que nosotros sabemos que se va a seguir haciendo cuantas veces al sector político le interese. Tiene también que tomar en consideración, limitar esas repostulaciones. O sea, la reelección presidencial no puede ser la única que tenga límites. También la reelección de candidatos a diputados al Congreso, que por mañas o por condiciones no verdaderamente santas, quizás condiciones más económicas que otra cosa, y por el mismo secuestro que había en los partidos políticos, hoy se perpetúan también en el Congreso. Sí, yo estoy de acuerdo de que los periodos también deben ser igual, o sea, dos periodos y no más. Si usted no pudo en ocho años hacer su trabajo, pues no creo que en 12 y en 16 lo va a poder hacer. O por lo menos poderle evaluar a ellos su aporte. Sí, porque un congresista que esté aportando, legislando y motivando a transformaciones ciudadanas, pues se le puede dar el apoyo. Eso es correcto. Pero algunos que lo único que hacen es participar en la sesión y cuidado si hasta eso son de los que menos participan dentro del Congreso. Eso es, sí, uno no lo escucha, no son esas voces activas de representación digna del municipio. Bueno, un poquito lejos, Fabio. Vamos, vamos hacia el play. Sí, aquí por ejemplo, Fabio, podemos ver la cancha de báquetbol, en unas condiciones un poquito deterioradas también, pero parte de lo que logramos en el play fue también aquí y se llevó a cabo en la cancha, como es otro de aquí, se llevó a cabo en la cancha de báquetbol, donde se le dio un poquito más de adecuación, se pintó un poquito, todo esto motivado por el tema de incentivar a las empresas privadas a que colaboraran con todo esto. Pero igual no hemos llegado al nivel que queremos llegar, o sea, todavía no están en condiciones de uno poder decir que están en condiciones óptimas. Pero son espacios que realmente las comunidades lo necesitan. Sí, y más aquí, sí. Más aquí en esta comunidad de Palabé, donde no tienen más cosas que hacer que no sea esparcirse en actividades. Esparcirse en actividades físicas y de deportes. Tiene bien las condiciones en que viven nuestros municipios aquí. Sí, son zonas rurales, dentro de la ciudad. Así es, estamos a un paso de San Cristóbal. No se sorprende muchas veces, pero realmente no hay que ir muy lejos para ver todavía las carencias que se tienen. Es un referente difícil para los que estamos en el centro del distrito. Muchas veces lo que hacemos es comparar nuestros espacios con ciudades de primer nivel, pero realmente aquí todavía es mucho lo que falta por hacer. Eso es correcto. Aquí, Fabio, tú puedes ver el play de Palabé. Cuando nosotros llegamos en nuestra primera visita, la pared estaba fea, en obra gris. Los dogaos estaban sin terminar y a través de la junta de vecinos de aquí me reuní, me comprometí a hacer la diligencia necesaria de poder conseguir el aporte de diferentes empresas, como lo fue Laboratorios Feltrex, las zonas de Almacenes Unidos, que colaboraran con lo que es el remozamiento del play de Palabé. Hoy los muchachos tienen un dogao ya terminado, aquí las familias se pasan el fin de semana completo en actividades deportivas. O sea que es un orgullo poder ver cómo el play ha dado un cambio y creo que los habitantes de aquí de Palabé le pueden decir el agrado que tienen por las condiciones en que está hoy en día el play. Todavía hay muchas cosas que se pueden hacer. Como podemos ver, las gramas todavía están un poquito altas. Estamos tratando de conseguir una máquina de cortar gramas para que ellos puedan tener su play apto y en las mejores condiciones posibles. Bueno, vamos, vamos a desmontarlo y ver nosotros entonces esta parte de tener a punto. ¡Sé fue ese! ¿Qué es eso?